En una operación antidrogas, los oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PSD, capturaron a dos personas que figuraban ser los principales distribuidores de droga en la remota comunidad de Bella Luz en La Vaca de Laurel en Corredores, y quienes se registran en su expediente el presunto vínculo con la comisión de 21 delitos, entre los que destacan el robo agravado, asalto, tenencia y consumo de estupefacientes. Este se dio en dicha comunidad, un lugar remoto hasta el que llegaron los oficiales de la PSD, quienes allanaron un inmueble ubicado en ese sector y cercano a un centro educativo, lugar donde dieron con la detención de Gómez Solano de 41 años y Matarrita Salazar de 22, los cuales en apariencia provocaban en la población temor por el aumento de robos, violencia y consumo de drogas que se generaba por la ilícita venta. La PSD capturó a las dos personas presuntamente responsables. En el caso de Gómez Solano, este fue pasado en 15 ocasiones por los delitos de robo agravado, robo, robo simple, asalto, tentativa de hurto agravado, hurto simple, portación de arma prohibida e incumplimiento de medida de protección. Además, él cuenta con tres partes policiales por tenencia y consumo de estupefacientes y dos más por la ley de violencia doméstica, mientras que Matarrita posee un parte policial por tenencia y consumo de drogas. Tras la desarticulación de dicho narco clan, los oficiales de la Policía de Control de Drogas decomisaron 13 dosis de cocaína y 5 dosis de marihuana, droga lista para la ilícita venta, una bolsa plástica con residuos de marihuana, implementos que comúnmente son empleados para la ilícita elaboración de droga, un rifle calibre .22 sin marca y sin serie, 35 municiones calibre .22 y 114 mil colones en efectivo, dinero aparentemente obtenido por la comercialización del producto. .